Todo el día te alabaré, con mi boca yo declararé, tú has hecho grandes cosas, con mi Dios quien como tú. Todo el día te alabaré, con mi boca yo declararé, tú has hecho grandes cosas, con mi Dios quien como tú. De gozo yo canto, salto y danzo, nada se compara a ti, Jesús mi Salvador. De gozo yo canto, salto y danzo, nada se compara a ti, Jesús mi Salvador. De gozo yo canto, salto y danzo, nada se compara a ti, Jesús mi Salvador. De gozo yo canto, salto y danzo, nada se compara a ti, Jesús mi Salvador. En un aplauso fuerte a Cristo, gloria a Dios. Gracias Señor. Sí Señor, te cantamos, te glorificamos Señor, pero también Señor, te hemos honrado Señor en esta noche Padre. Con las ofrendas Señor, con los diezmos Señor que los hermanos han traído Padre Santo. Y sabemos Padre Santo que tú tienes cuidado de tu pueblo Señor, aquellos que te honran Señor, aquellos que aman tu obra Señor. Aquellos que aman tu reino Señor, por eso Señor, las hemos traído Señor amado, porque queremos honrarte Señor. Queremos de esta manera Padre Santo que tu reino se extienda Señor amado, hasta donde no podemos llegar a nosotros Señor. Que por medio de estas ofrendas Señor, puedan llegar Señor amado, el Evangelio y la salvación a muchas almas allá Señor. Lejos Señor, donde no podemos ir nosotros Padre. En el nombre de Jesús, recibe la Señor. Amén. Pueden tomar asiento en esa bendición. Como saben, estamos apoyando la obra en México. Ayer me llamó el Pastor Efraín y dice que le llamó una ovejita que nosotros pastoreamos cuando recién abrimos allá. Y yo ni me acuerdo de ella, pero mi esposa sí la conoce, porque es de ahí de donde ella nació. Es familia de, pues es, digamos conocida de ella. Y dice pues, me llamó, dice que vaya a visitarla, es una familia. Y dijo que viene hoy a visitarla. Y después le dejó saberse cómo está la situación, porque él tiene planes de volver a darle seguimiento a las ovejas que nosotros dejamos en aquel tiempo. Ya que él tiene la iglesia ya establecida en otro lugar. Pero le dije, si es necesario ir a traer esas almas que están ahí, porque creo que nadie le está dando seguimiento. Si es necesario, le dije, vaya y las trae tan siquiera una vez, tan siquiera a los domingos y les da seguimiento ahí con usted. O va y los visita. Entonces dijo que me iba a estar, me iba a dejar saber cómo está, qué es lo que está pasando. Pero sí queremos darle seguimiento a las almas que podamos alcanzar. Y por medio de las ofrendas que ustedes traen, vamos a estar apoyando a esa iglesia allá. Y yo sé que va a ser de gran bendición, porque ya estoy viendo yo los resultados. Ya estoy viendo yo que ya las almas se están convirtiendo allá. Bien, ¿qué va tal si vamos a la palabra de Dios? Para el mensaje de esta noche, vamos al libro de Miqueas capítulo 6 y del versículo 6 al 8. Vamos a estar leyendo. Miqueas capítulo 6, versículos del 6 al 8. Vamos a estar hablando de la justicia, de los justos. Usted sabe que nosotros somos justos porque el Señor nos ha declarado justos. Aunque usted va a decir yo soy un injusto porque soy malo, ¿verdad? Nadie es bueno. Pero delante de los ojos de Dios y delante de este mundo, malo y pecador, Dios nos considera a los hijos, a los que nacimos de nuevo, nos considera justos. Y claro, tenemos que nosotros ser justos. Tenemos nosotros que aprender a ser justos. Ya no hacer las cosas que antes hacíamos de injusticia, de pecado, sino ahora hacer las cosas justas que agradan a Dios y Dios nos va a estar enseñando y nos va a estar motivando a que ustedes son un hombre justo, una mujer justa y así, así podemos nosotros glorificar a Dios con nuestro estilo de vida. En estos versículos del capítulo 6, versículos del 6 al 8, aquí el profeta escribió y vamos a leer versículo 6. Dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Él se hace esta pregunta. Y esta otra también la hace, dice, ¿me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año? Acuérdense, aquí es en la ley, este libro es de la ley y en la ley se ofrecían holocaustos, se sacrificaban becerros, se sacrificaban cabritos, se sacrificaban ovejas, se sacrificaban animales al Señor, porque era un tipo de Jesucristo cuando él viniera a morir a la cruz, era tipo de Jesús, todos los animales que se sacrificaban para Dios, era tipo de Jesucristo cuando él viniera a este mundo como una oveja, dice que él vino como una oveja, como una oveja al matadero. Y todos esos sacrificios, donde que Dios estableció el tabernáculo que le dijo a Moisés, sacrifiquen, hagan hasta un altar y ahí en ese altar, ahí sacrifiquen, en el altar del sacrificio y ahí sacrifiquen los animales para borrar los pecados del pueblo y esa era la ley. Entonces aquí el profeta Miqueas escribe y dice, cómo me presentaré delante de Dios, me presentaré con becerros, me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año y el versículo 7 dice, se agradará Jehová de millares de carneros o de diez mil arroyos de aceite, porque también le ofrecían aceite, le ofrecían incienso, daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma, porque así ellos, así el pueblo borraba sus pecados, trayendo sacrificios, trayendo holocaustos. Pero aquí es, y aquí contesta Dios en el versículo 8 por medio del profeta Miqueas, acuérdense que Miqueas, acuérdense que los profetas profetizaban lo que Dios decía y ellos también se hacían preguntas, pero esas preguntas se contestaban y Dios también les contestaba las preguntas, o sea que era mismo Dios usándolos a ellos para que hablaran, pero también Dios contestaba las preguntas que ellos tenían, que ellos mismos hacían dirigidos por Dios, acuérdense que la escritura es inspirada por Dios, todas las palabras que están en la Biblia es inspirada por Dios y todo lo que se escribió viene de Dios. Entonces aquí contesta Dios, dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Eso es lo que Dios pide. Ya no había que presentarse porque se presentaban con animales, con holocaustos, día con día, eso era día con día hacer sacrificios para borrar el pecado del pueblo y Dios en realidad lo que les quería decir es que dejaran de pecar. Dios lo que quería es que ya Él ya estaba hastiado, estaba hastiado de tanto sacrificio que le traían porque el pueblo no cambiaba, los holocaustos eran para que ellos reconocieran su pecado y cuando sacrificaban el animal que ellos dijeran yo debería de estar muriendo por ese animal, ese animal está pagando por mis pecados y para que ellos tomaran conciencia, hicieran conciencia de que ellos eran pecadores y que tenían que dejar de pecar. Pero es como hoy en día, hoy en día la gente va a las iglesias y cree que ya con ir a la iglesia ya Dios está contento y sigue la vida normal, sigue pecando allá afuera y sigue llegando el otro día para presentarse delante de Dios aquí en la iglesia o en la iglesia donde se congrega, estamos hablando de la iglesia en general, no estoy hablando de usted. Y van a las iglesias, se congregan porque saben que en la iglesia se les dice que Dios perdona pecados, pero en realidad Dios está donde quiera, no solo en la iglesia. Y ellos miraban que esos animales eran sacrificados y Dios lo que les quería decir, que cuando ellos miraran la sangre correr de esos animales que eran inocentes, que en realidad era por ellos, para borrar sus pecados, era para que ellos dijeran, ¿por qué tenía que morir este animal por mi culpa? ¿Por qué tiene que morir un corderito? ¿Por qué tiene que morir un becerro por mis pecados cuando yo soy el culpable? Dios lo que quería es que ellos hicieran conciencia que el problema eran ellos y no los animales. Pero es como todo, el hombre no entiende, el hombre siempre quiere sentirse que es justo y que puede hacer lo que quiere y se arrepiente cuando quiere, pero no, para eso está la palabra de Dios, porque hay personas que se les hace tarde para arrepentirse, cuando quieren arrepentirse ya es demasiado tarde, ya en un accidente pueden quedar muertos. Hoy tuvieron un accidente dos hermanos, no los voy a mencionar, pero los líderes nos dimos cuenta que hubo un accidente fuerte, pero no es que estén mal, sino que como nos habló el Señor hace rato, esa profecía es para toda la iglesia la que oímos hace rato, no cree usted que es para fulano, esa es para todos nosotros, Dios nos tiene rodeados y van a venir pruebas, luchas, van a venir tempestades, el diablo no está contento, pero Dios nos tiene rodeados, así como nos habló el Señor. Y yo sé que eso venía de parte del enemigo, porque en realidad dice el hermano que lo iba manejando, de repente se le fue el camión, vino el carro y no pudo detenerlo, algo después de él que nos cuente cómo sucedió, pero sí fueron al hospital y gracias a Dios, aquí están uno de ellos, el otro está en otra iglesia, no es de aquí, pero el diablo no está contento hermano, no cree usted que lo que nos pasa a nosotros, nos pasa por casualidad, a veces nos pasan las cosas porque el diablo no está contento y quiere parar la bendición que Dios tiene para nosotros, pero no lo va a lograr, porque Dios nos tiene rodeados, pero como dice, también se nos habló, que hay que acercarnos al Señor, hay que acercarnos más, dice el Señor, acercados a mí y yo me acercaré a vosotros, Dios quiere que estemos bien cerca de Él, entre más cerca estemos de Él, más protegidos estamos, porque Dios como a la gallina nos quiere cobijar, como la gallina a sus polluelos nos quiere cobijar debajo de sus alas, como dice el Salmo 91, pero a veces nosotros nos alejamos un poquito y queremos un poco de diversión, queremos un poco de distracción del mundo y ahí es donde pasan las cosas y después hasta le echamos la culpa a Dios, Señor si yo estoy yendo a la iglesia, pero a veces nos descuidamos, a veces nos descuidamos en la oración, a veces nos descuidamos en muchas cosas, pero Dios quiere que nos acerquemos a Él, como se nos dijo hace rato, nos dijo hace rato por medio de la profecía, hay que acercarnos a Él hermanos cada día, usted no se sienta que ya está bien, nunca nos debemos de sentir que ya estamos bien y que ya el Señor está contento con nosotros, entre más yo me acerco al Señor, siento que necesito más de Él, cada día siento que necesito más de Dios, cada día estoy yo, digo yo tengo que acercarme más a Dios, yo tengo que meterme más con Dios, yo tengo que hacer más, porque siento que yo estoy, todavía siento que estoy lejos del Señor, y si yo me siento lejos del Señor, yo creo que usted se siente más todavía, porque esto va en niveles, los que estamos participando del altar, tenemos que estar más cerca del Señor, pero eso es individual, puede ser que alguien de los que están ahí sentados, está más cerca que nosotros, porque esto no es de rangos, debería de ser, pero acuérdese que Dios es un Dios que trata individualmente, personas que no están participando en los altares, puede ser que estén en más santidad, que los que están participando, hablando de la iglesia en general, no estoy hablando de aquí, pero uno tiene que hacer conciencia, de que hay que acercarnos al Señor, porque los días son malos, las pestes andan por ahí, eso del coronavirus, anda asustando a toda la gente por ahí, pero yo estoy seguro, de que estamos bajo sus alas del Señor, y ninguna plaga tocará nuestra morada, entonces no tenemos que estar con temor, con susto, sino que hay que estar seguros en el Señor, si usted no está en el Señor, usted va a estar seguro, pase lo que pase, usted está seguro, te pasa un accidente, estás vivo, dale gracias a Dios que estás vivo, verdad, y todo lo que pase, hay que glorificar a Dios, el versículo 8, volvemos a leer, dice, oh hombre, Él te ha declarado, lo que es bueno, y que pide Jehová de ti, solamente, hacer justicia, y amar misericordia, y humillarte ante tu Dios, eso es lo que pide Dios de nosotros, ya no hay que hacerle tantos sacrificios a Dios, y claro, ahora ya no estamos en la ley, ahora estamos en la gracia, y no por tantos ayunos a hacer nosotros, no por tanto orar, ya es que el Señor está contento, sino que hay que humillarnos, y hay que amar misericordia, humillarnos delante del Señor, porque hay personas que ayunan mucho, pero no se acercan a Dios, ayunan, pero no están cerca de Dios, simplemente ayunan por otras razones, a lo mejor porque se quieren casar, y quieren que Dios les traiga el novio o la novia, verdad, algo personal, pero no es que digan, no es que estén ayunando porque aman a Dios, porque quieren matar las sobras de la carne, sino porque quieren que Dios les conceda algo, esos son ayunos que uno a veces hace, y yo creo que ustedes han ayunado así, algunos de ustedes, por alguna, verdad, petición personal, pero, acercarse a Dios hermanos, tú puedes estar, sin ayunar, sin estar tanto, pero, cuando uno se humilla, cuando uno, es un hacedor de la palabra de Dios, que la palabra de Dios te dice, haz esto, lo haces, no hagas esto, no lo haces, eso es que te estás humillando delante de Dios, que lo que dice la palabra de Dios, que es malo hacer y no lo haces, tú estás humillándote delante de Dios, y que lo que es bueno hacer y tú lo haces, tú te estás humillando delante de Dios, porque aquí es, aquí es de, como se dice de, es personalmente, y no es por obras, no es por tanto que uno haga, no es por tanto que diezmes, no es por tanto que ofrendes, tampoco eso, porque, los holocaustos que dice ahí antes, la gente se puede presentar con barriles de aceite, con carneros, con becerros, y traer muchos holocaustos, pero eso no lo hacía justo, eso es lo que está diciendo, dice, ¿cómo me presentaré delante de Dios? ¿con carneros, con becerros, con millares de aceite, para agradar a Dios? Dice, Dios no, solamente que, solamente que ames misericordia, y que te humillas ante tu Dios, eso es lo que pide Dios, un corazón humillado, eso es lo que Dios busca, nada de lo demás, puede agradar a Dios, sino que solamente un corazón humillado, Dios recibe lo que le demos, Dios recibe las ofrendas, Dios recibe los diezmos, porque se da buen uso con ellos, pero de ahí a que, por lo que uno ofrenda, y por lo que uno diezma, que ya por eso uno, se gana el favor de Dios, eso no nos hace, más santos, esos son solamente frutos, de lo que uno puede dar, ya cuando uno se arrepiente, que ya se le va a la tacañería, y ya se le va todo eso, porque uno dice, no, yo quiero, yo amo a Dios, si yo quiero honrar a Dios, con mis bienes, y es una bendición, porque Dios bendice, alador alegre también, pero, esas obras, no nos hacen más justos, esas obras, ya somos justos, porque Jesucristo nos justificó, no porque nosotros, lo merecemos, sino que el Señor, nos ha justificado, por su gracia, por su amor, por su misericordia, Él nos ha justificado, y no importa, lo que hayamos hecho, en el pasado, no importa, si alguien mató, violó, robó, asesinó, qué sé yo, pero cuando venimos, a Cristo Jesús, ya somos nuevas criaturas, como dice, 2 Corintios capítulo 5, versículos 17, de modo, que si uno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas, pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, no importa, lo que hayamos hecho, en el pasado, no importa, cuando uno viene arrepentido, humillado, delante de Dios, ya Dios nos justifica, Dios borra, todos nuestros pecados, no importa, que tanto hayamos pecado, esa es, la misericordia de Dios, pero cuando uno viene a Cristo, ya no hagamos lo mismo, que hacíamos antes, ahí hay que parar, ahí hay que, ya somos justos, si somos justos, tenemos que andar en justicia, tenemos que andar humillados, delante de Dios, y no volver a hacer las cosas, que antes hacíamos, porque entonces, si nos puede venir algo peor, y lamentablemente, muchos que vienen a Cristo, se apartan, y vuelven otra vez, a hacer las cosas malas, y aún peores, y esas, y esas personas, están en impiedad, porque conocieron, y volvieron de nuevo, a la vida mundana, y están en peligro, de que pierdan la salvación, al menos que el Señor, tenga misericordia, y los vuelva a traer otra vez, que si el Señor lo hace, como al hijo pródigo, hay esperanza todavía, porque, como he dicho otras veces, mejor es perro vivo, que león muerto, como dice el proverbio, mientras uno tiene vida, hay la esperanza, de ser salvo, aunque anden, allá como los hijos pródigos, pero, pero entendiendo la palabra de Dios, entendiendo la justicia de Dios, que nuestra justicia, no es porque nosotros, seamos justos, porque lo merezcamos, sino que Él nos vino a justificar, como nos dice Romanos, capítulo 5, versículo 1, vamos a leer, esos versículos, Romanos capítulo 6, digo perdón, capítulo 5, ahí nos va a hablar el Señor, y nos va a decir, lo que Él hizo por nosotros, que en realidad nosotros, no merecíamos nada, pero Él por su amor, nos vino a justificar, cuando venimos al conocimiento, de la verdad, versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, el mundo busca la paz, allá afuera, el mundo busca la paz, la economía, y qué sé yo, busca la paz a los gobiernos, las naciones, están buscando la paz, pero no van a encontrar la paz, hasta que no vengan a Jesucristo, porque Jesucristo, es el que da la verdadera paz, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, antes nosotros no teníamos paz, usted tenía paz antes, cuando vivía en el mundo, yo sé que los que nacieron aquí, en el Evangelio, pues no saben lo que es andar allá en el mundo, pero los que anduvimos disfrutando del mundo, andábamos sin paz, andamos buscando la paz, en los placeres, en el licor, en la bebida, algunos en las mujeres, buscando en las mujeres, en los hombres, buscando la paz, buscando el gozo pasajero, que lo disfruta el mundo allá afuera, así estuvimos nosotros, buscando la paz, pero no la encontramos, porque la paz solamente se encuentra en Jesucristo, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, solo por medio de Jesucristo, es que nosotros podemos encontrar la paz, y la hemos encontrado, por eso ustedes están tranquilitos ahí, nada los asusta, porque tienen la paz de Dios, verdad, pero cuando estábamos allá afuera, en el mundo, usted era de las personas, que se asustaban de cualquier cosa, yo andaba con un señor americano, que me daba risa, porque él era bien distraído, y ya pues, ya estaba pues más viejito que yo, yo era cuando yo estaba más joven, y yo lo llegaba por detrás, y le hacía pegar un brinco, me asustaste decía, pero le digo, si andamos trabajando, le digo, tú sabes que no andas solo, es que él se concentraba, no sé qué estaba pensando siempre, y está bien concentrado en algo, y yo ya lo conocía, decía yo, ¿cómo le hago? porque lo voy a asustar, yo ya sabía, lo voy a asustar como siempre lo hago, y yo trataba de, ya ni le decía nada, porque dije, si le hablo va a pegar el brinco, entonces yo trataba de llegar así, que me viera solamente que voy, y de repente me miraba y se asustaba, pues porque no tenía la paz, dije, ¿por qué te asustas si no eres el único que vive en este mundo? tú sabes que andas con personas, tú sabes que de repente vas a ver a alguien, pero así estábamos también nosotros, antes que yo no tenía paz, también de cualquier cosa me asustaba, ya después, cuando vine a Cristo, hasta las culebras se me enredaban en las manos, y las tiraba por allá, y cuando trabajaba, porque uno trabaja en la yarda, y a veces andas tú trimeando una jecha así, y de repente andas una culebra, y cuando menos se acuerda, ya la traes en la mano, y la tienes que sacudir, y antes me, antes me, me asustaban, y ahora ya no me asustan, solamente las deuda, y bueno, pues son criaturas que Dios hizo también, pero hay personas que corren, corren, no hayan, sienten que los andan siguiendo, y claro, hay veces que, no es que no tenga la paz de Dios usted, sino es que no está acostumbrado, yo digo porque ya me acostumbré, y es que así vive este mundo, vive sin paz allá afuera, porque la paz se encuentra en Jesucristo, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, y el versículo 2 dice, por quien también tenemos entrada por la fe, a esta gracia, en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza, de la gloria de Dios, nosotros estamos firmes, porque sabemos en quien hemos creído, nos gloriamos, amén, en esta gracia, en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza, de la gloria de Dios, nos gloriamos en que estamos esperando su venida, cuando el Señor venga glorificado, y nos lleve, a la iglesia, va a ser transformada, y estamos esperando, esa manifestación gloriosa, de nuestro Señor Jesucristo, que en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados, y nuestro cuerpo se va a transformar, en un cuerpo glorificado, y vamos a subir al cielo, allá donde está el Señor, donde está Dios, dice que es más allá del sol, y el sol está, no sé cuántos millones luz, años luz, de la tierra, y según, verdad, científicamente, el Señor vive más allá del sol, más allá del sol, está su reino, y allá vamos a llegar nosotros, en un abrir y cerrar de ojos, vamos a estar allá, dice el versículo 3, y no sólo esto, sino que también, nos gloriamos, en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación, produce paciencia, cuando usted está tribulado, está pasando, momentos difíciles, usted tiene que, gloriarse, verdad, en esa tribulación, porque esa tribulación, nos produce paciencia, esa tribulación, que usted está pasando, tuviste un día malo, tuviste, los niños enfermos, eso, esa tribulación, produce paciencia, nosotros, porque sabemos, que las tribulaciones, no son para toda la vida, son pasajeras, y a los tres días, cuatro días, ya pasa todo, entonces, tenemos nosotros, que gloriarnos, en las tribulaciones, ¿por qué? porque somos hijos de Dios, porque pasemos lo que pasemos, Dios está con nosotros, y tenemos la esperanza, de que Dios nos va a sacar, de cualquier situación, porque tenemos un Dios vivo, el reciclo cuatro, y la paciencia, prueba y la prueba, esperanza, y el que sigue, y la esperanza, no avergüenza, porque el amor de Dios, ha sido derramado, en nuestros corazones, por el Espíritu Santo, que nos fue dado, cuando nosotros venimos a Cristo, se nos dio el Espíritu Santo, todos, cuando venimos a Cristo, el Espíritu Santo, está con nosotros, y el amor de Dios, fue derramado, en nuestros corazones, ¿verdad? por el Espíritu Santo, que nos fue dado, de tal manera, que antes no teníamos amor, ahora debemos de tener amor, porque ya ha sido derramado, el Espíritu Santo, el amor de Dios, en nuestros corazones, ahora podemos amar, como Dios ama, porque ya se nos dio, el amor de Dios, antes amábamos, por conveniencia, antes decíamos, si me aman, yo también amo, si no me aman, yo no amo, y ahora no, ya como el amor de Dios, ha sido derramado, en nuestros corazones, ya tenemos que amar, sin condición, como Dios debe, como Dios nos ama, Dios nos ama, sin condición, sin sacar provecho, así debemos de amar, nosotros también, porque el amor de Dios, ha sido derramado, en nuestros corazones, y ahora sabemos, amar, como Dios ama, sin nada a cambio, el versículo 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo, murió por los impíos, al decir, que cuando éramos débiles, era cuando éramos, en realidad, carnales, cuando éramos, mundanos, cuando no teníamos, el conocimiento de Dios, cuando éramos débiles, dice, a su tiempo, murió por los impíos, y dice el otro versículo, ciertamente, apenas morirá, alguno por un justo, con todo, pudiera ser, que alguno, osara morir por el bueno, y le dice el otro, mas Dios muestra, su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, o sea que, alguna persona, verdad, que muriera, por los buenos, podría decir, que alguien que quisiera, morir por los buenos, moriría por los buenos, porque son buenos, pero Cristo murió, por los impíos, dice ahí, Cristo murió, por los impíos, por el, por la, por toda la humanidad, por este mundo malo, murió por todos, dice, puede ser que alguien muriera, por los buenos, pero Cristo murió, por los buenos, y por los malos, mas Dios muestra, su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, cuando antes nosotros, seramos pecadores, Cristo murió por nosotros, y tuvo misericordia de nosotros, y nos salvó, y dice el otro versículo, pues mucho más, estando ya justificados, en su sangre, por él, seremos salvos de la ira, cuanto, mucho más, ahora, que Jesucristo, con su sangre, nos justificó, somos justificados, por su sangre, seremos salvos, de la ira, de la ira de Dios, a este mundo, viene una ira, la ira de Dios, que está en Apocalipsis, dice que se van a derramar, creo son siete copas, de la ira de Dios, después de que, cuando el anticristo, esté reinando, y va a ser la ira de Dios, contra la humanidad, que no quiso, aceptar el sacrificio, de Cristo, que no quiso aceptar, que Jesucristo murió, por los impíos, por los buenos, y por los malos, murió por todos, y nunca se quisieron arrepentir, yo aquí traigo agua hermano, no te preocupes, gracias, lo que pasa es que, no quiero parar, es que hoy estuve trabajando, en una casa, que como no ha llovido, eran puras hojas, y era un polvo, que voló, porque dije, voy a andar afectado, la garganta por el polvo, y así pasó, se metió polvo, por los oídos, no traía nada, con qué taparme, y aquí siento el polvito, pero ya me lo terminamos, ya falta menos, ya con el agua, que me tomé aquí, dice, pues mucho más, estando ya justificados, por su sangre, por él, seremos salvos, de la ira, si antes, que éramos pecadores, Jesucristo, ya había muerto, por nosotros, y nos salvó, de todos los pecados, que habíamos hecho, pues mucho más, ahora que somos hijos de Dios, seremos salvos, de la ira de Dios, de tal manera, que nosotros, ya no vamos a pasar, por la gran tribulación, nosotros no vamos a pasar, por lo que va a pasar, el mundo entero, porque la ira de Dios, va a ser derramada, sobre la gente, que no quiere aceptar, el sacrificio de Cristo, que no quiso, recibir el amor de Dios, pero nosotros, Dios no está enojado, con nosotros, cuando nosotros pecamos, usted no crea, que Dios está, como en un garrote, para darte un garrotazo, como cuando el perro, hace algo en tu casa, y tú lo sacas, con un palo para afuera, no, Dios no nos trata así, Dios, le duele, cuando uno peca, le duele, en su corazón, cuando uno comete pecado, y se pone triste, porque sabe que, la paga del pecado, es muerte, se pone triste el Señor, se contrista el Espíritu Santo, pero Dios no se enoja, simplemente, se contrista, el Espíritu Santo, pero, a la humanidad, que no acepta a Cristo, que, que, que blasfema, y, y habla mal de Dios, y lo maldicen, para ellos, si viene la ira, porque va a haber un día, donde ya Dios, no va a aguantar la ira, va a venir, y va a derramar, la ira, y los juicios, son la ira de Dios, los juicios que vengan, a la humanidad, pero nosotros, como hijos de Dios, aunque estemos pasando, por tribulaciones, aunque nos pasen cosas, no es que Dios, esté enojado con nosotros, y nos está, y nos está castigando, Dios nos disciplina, nos disciplina, sí, pero es para que nosotros, aprendamos a amar a Dios, para que nosotros, sepamos amar a Dios, pero Dios, no se enoja, Dios no se molesta, Dios no se, a ira cuando uno, hijo de Dios peca, simplemente le duele, en su corazón, que uno, haga esas cosas, y tenemos otros, que entender, el corazón de Dios, que cuando lo ofendemos, tenemos que, pedirle perdón a Dios, y arrepentirnos, y no seguirlo ofendiendo, porque le duele, en su corazón, lo que hacemos nosotros, porque sabe, que nos va a ir mal, sabe, que nos van a pasar cosas, por desobedientes, la desobediencia, trae sus consecuencias, el versículo 10, porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados, con Dios, por la muerte de su hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos, por su vida, si siendo enemigos, fuimos reconciliados, antes de venir a Cristo, éramos enemigos de Dios, yo era enemigo de Dios, porque sea lo que, lo contrario, de lo que, Dios dice que, uno debe de hacer, yo hacía las cosas malas, hacía lo que, ofendía a Dios, entonces yo era un enemigo de Dios, porque yo en ignorancia, cuando yo no conocía de Dios, hacía las cosas en ignorancia, pero eso no me justificaba, el que yo haya hecho las cosas en ignorancia, no quiere decir que yo estaba justificado, porque en realidad, era ignorancia, y el diablo se aprovecha de la ignorancia, y hace el diablo, que uno haga cosas malas, y ofenda a Dios, era enemigo de Dios, yo era enemigo de Dios, todos éramos enemigos de Dios, los que vivíamos, fuera de la voluntad de Dios, pero con todo y eso, Dios nos recibió, hicimos las paces con Dios, cuando venimos a Cristo, Jesucristo, fue nuestro intermediario, y venimos, aceptamos a Cristo, entonces Jesucristo, se pone entre Dios, entre el Padre, y nosotros, y dice, yo morí por él, yo derramé mi sangre por él, por ella, y ahora, él es justificado, ella es justificada, por mi sangre, porque creyó, por la fe, es que nosotros, somos salvos, y somos justificados, por creer en Jesucristo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos, por su vida, somos salvos, por su vida, porque el Señor nos dio su vida, ya no vamos a morir eternamente, sino que vamos a vivir eternamente, porque Jesucristo pagó el precio, el versículo 11, y no solo esto, sino que también, nos gloriamos en Dios, por el Señor, nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido, ahora, la reconciliación, Jesucristo vino, y nos reconcilió con el Padre, cuando éramos enemigos, reconocimos que, estábamos ofendiendo a Dios, y un día venimos, arrepentidos a Jesucristo, entregamos nuestra vida, dijimos Señor, yo no sé vivir la vida, yo quiero que tú me dirijas, yo quiero hacer tu voluntad, que sea tu Espíritu Santo, guiándome, hacer tu voluntad, y venimos, y con una oración, entregamos nuestra vida al Señor, y ahora, nos hemos reconciliado con el Señor, con el Padre, Jesucristo nos reconcilió, de tal manera, que ya no somos enemigos, ahora podemos entrar confiadamente, ante el trono de su gracia, donde podemos encontrar, misericordia y el oportuno socorro, o sea, podemos entrar en oración, en intimidad con Dios, donde quiera que estemos, a nuestra casa, venir aquí a la iglesia, levantar nuestras manos, y entramos ante su presencia, porque ya no somos enemigos de Dios, ya hemos sido reconciliados, por medio de Jesucristo, y confiadamente, entramos en alabanza, en adoración, en oración, entramos ante su trono, y el Señor, ahí nos tiene con los brazos abiertos, ahí nos apapacha, ahí nos mima, porque somos sus hijos, y hay que acercarnos más al Señor, como se nos dijo hace rato, hay que acercarnos más, estamos orando una hora, los días que no hay servicio, pero si usted quiere orar más, pues ore más, porque entre más se acerca a Dios, más va a estar más cerca de Dios, Dios quiere que nos acerquemos más a Él, Dios quiere que estemos en su presencia, día con día, en el trabajo, donde quiera que andemos, quiere que siempre estemos bajo su voluntad, vamos ahora al Salmo 37, porque ahí vamos a terminar, Salmo 37, y ahí terminamos el tiempo que nos queda, vamos a leer solamente del versículo 16 en adelante, porque es un poco larguito el Salmo, pero del 16 en adelante vamos a leer, a ver si llegamos hasta el final, y este Salmo habla de los impíos, y habla de los justos, por eso yo lo escogí para, como estamos hablando de los justos, de la justicia, que somos justificados por el Señor, el Señor nos justificó, por Él somos justos, nosotros en la Biblia se nos llama justos, o santos, o perfectos, es lo mismo, cuando en la palabra dice los perfectos, está hablando de los justos, cuando dice los santos, está hablando de los justos, y de los perfectos, porque así nos, así se escribe, en la Biblia, y aquí vamos a estar viendo, cómo Dios está con aquellos, que son justos, con aquellos, que viven en, bajo la voluntad de Dios, y Dios nos favorece, Dios nos, nos, en realidad nos, nos da muchas bendiciones, porque estamos, bajo su voluntad, y nos vamos a dar cuenta, de todo lo bueno, que Dios con nosotros, por medio de estos versículos, que vamos a estar leyendo, versículo 16, dice, mejor es lo poco, que lo poco del justo, que las riquezas, de muchos pecadores, mejor es lo poco del justo, el que es justo, digamos, que tú le traes al Señor, un dólar, es mejor, que lo que, muchos pecadores, le trae, le llegaran a traer, por eso dice ahí, mejor es lo poco del justo, que las riquezas, de muchos pecadores, puede ser que, algunos pecadores, quieran agradar a Dios, trayéndole riquezas, como, leímos en Miqueas, queriendo agradar a Dios, trayéndole, mucho dinero, pero son pecadores, y Dios, en realidad, lo que ellos traen, es como nada, pero dice, que es mejor, lo poco del justo, el que es justo, aunque tenga poco, es mejor, que el que tiene mucho, pero es un pecador, y vive más feliz, el que tiene poco, que el que tiene mucho, porque, porque disfruta, porque es bendición de Dios, lo que uno gana, uno ve, que muchos prosperan, que muchos, tienen, compañías grandes, y tienen, tienen de todo, pero, son pecadores, lo poquito, que nosotros tenemos, lo podemos disfrutar, mejor, porque somos justos, delante de Dios, y podemos disfrutarlo, sanamente, con la voluntad de Dios, y somos felices, estamos en paz, como dice ese versículo, es mejor, lo justo del, lo poco del justo, que las riquezas, de muchos pecadores, y el versículo 17, dice, porque los brazos, de los impíos, serán quebrados, quebrados, más el que, sostiene, a los justos, es Jehová, los brazos, de los, impíos, un impío, es uno que se apartó, uno que se apartó, de Dios, eso es un impío, y dice, que los brazos, de los impíos, serán quebrados, otras palabras, no, no van a ir más allá, Dios les va a permitir, a lo mejor, que hagan su fortuna, un tiempo, pero va a haber un día, donde viene un juicio, y hasta ahí quedaron, dice más, el que sostiene, a los justos, es Jehová, el que tiene, el que sostiene, al que es justo, el que te mantiene, el que te da, el pan de cada día, el que te mantiene, sano, y si te enfermas, él te sana, es Jehová, porque está, él está con los justos, no con los injustos, no con los impíos, él está con los justos, y yo sé que aquí, hay muchos justos, que son ustedes, el versículo 18, conoce Jehová, los días, de los perfectos, como le dije, justo es perfecto, también aquí, aquí menciona, la palabra perfecto, podría decir, conoce Jehová, los días de los justos, pero aquí, quiso poner, el escritor perfecto, conoce Jehová, los días de los, perfectos, y la heredad, de ellos, será para siempre, Dios tiene bendiciones, para los justos, para los hijos de Dios, y dice que para siempre, es la heredad de ellos, nosotros somos salvos, para siempre, tú eres salvo, te mantienes en santidad, viene el Señor, y para siempre eres salvo, para siempre vamos a reinar, con él en eternidad, y dice el otro versículo, el 9, el 19, no serán avergonzados, en el mal tiempo, y en los días, de hambre, serán saciados, está hablando, de los rectos, de los justos, de los perfectos, Dios dice, que va a estar con ellos, va a estar con nosotros, y no seremos avergonzados, en el mal tiempo, y en los días de hambre, saciarán, serán saciados, el Señor, no nos va a dejar morir, de hambre, aunque haya, aunque haya momentos difíciles, aunque haya tiempos, de escasez, Dios siempre va a suplir, nuestras necesidades, acuérdense que a Elías, lo mantenían los cuervos, los pájaros, creo que eran cuervos, no recuerdo qué es, pero es que, le llevaban comida, él estaba en un arroyo, Dios le dijo, vete al arroyo, ahí dice que arroyo es, y ahí te, ahí te voy a sustentar, y mandaba pájaros, que le llevaran, en la mañana, le llevaban carne, y en la tarde también, y él ahí estaba comiendo del arroyo, yo no sé si la carne, ya estaba cocinada, o no dice la Biblia, cómo llevaban la carne, o él la tenía que cocinar, o ya la llevaban preparada, no sé qué, cómo llevaban, pero dice que le llevaban, los pájaros, le llevaban comida a Elías, porque Elías era justo, donde quiera que estemos nosotros, estamos bajo la voluntad de Dios, esté como está la situación, él dice que él tiene cuidado de nosotros, dice que no serán avergonzados, en el mal tiempo, y en los días de la, de hambre, serán saciados, y el 20 dice, más los impíos perecerán, y los enemigos de Jehová, como la grasa de los carneros, serán consumidos, se disiparán, como el humo, los impíos, no reciben nada de Dios, los impíos, son personas que están en maldición, porque Dios no les da nada, ellos pueden obtener, sus riquezas, y todo lo que ellos hagan, por su trabajo, por lo que ellos hagan, pero no es bendición de Dios, porque Dios está con los justos, Dios está con los buenos, con aquellos que viven en, en la voluntad de Dios, y aunque uno vea que prosperan, y prosperan, y uno dice, pero si ellos no son hijos de Dios, y están prosperando más que nosotros, pero las riquezas no nos salvan, las riquezas no dan paz, todos los famosos que uno ve en, usted cree que los famosos que uno ve en la televisión, y en, usted cree que esos famosos viven felices, yo he estado, escuchando algunos, viendo algunos videos, de gente que ya murió, famosos, y a veces por curiosidad, me gusta ver esos videos, los que ya murieron, y cómo vivieron, y como Michael Jackson, y todos, Juan Gabriel, y todos los que ya murieron, y cómo vivieron, muchos de ellos, no eran felices, muchos se suicidaron, hay un video que dice, los que murieron en el año pasado, en el 2019, o los que murieron, famosos, y muchos de ellos se suicidaron, algunos jóvenes, americanos, hispanos, y todo, jovencitos, unas sobredoces, morían, otros se suicidaban, y uno los ve, como que, tan contentos y alegres, en la farándula, y las cámaras, y por donde quiera, los siguen, pero no son felices, tienen millones, tienen mucha fama, pero mueren solos, en un apartamento, unas sobredoces, se quitan la vida, porque no son felices, digo, qué triste, y aparentan, que son felices, que tienen el gozo, cuando, solamente Dios, da el gozo, y da la paz, por eso uno, no tiene que dejarse llevar, por la fama, ni por el dinero, porque en realidad, eso, hace más infeliz, a la gente, nosotros, teniendo poco, somos más felices, que muchos, porque tenemos, la paz de Dios, el versículo 21, dice, el impío, toma prestado, y no paga, más el justo, tiene misericordia, y da, usted conoce, algunos, impíos, algunos apartados, que, piden dinero, y no pagan, cuando tú, ves por ahí, un impío, que se apartó, de los caminos de Dios, no le prestes, porque no te va a pagar, cuando tú sabes, que está un apartado, que es un impío, que tú sabes, que está mal, que es un pecador, aunque tú lo conozcas, aquí dice, que no va a pagar, te va a pedir prestado, porque sabe, que tú estás en bendición, porque él sabe, que los justos, Dios los bendice, y uno siempre tiene, pero no le prestes, porque si le prestes, no te va a pagar, por eso dice ahí, el impío, toma prestado, y no paga, más el justo, tiene misericordia, y da, el justo, no tiene que pedir prestado, sino que da, porque tiene misericordia, yo prefiero, mejor dar, que prestar, porque digo, es mejor dar, que recibir, claro, que no es una cantidad, muy grande, uno tiene que ser sabio, que sean 100 dólares, o que se yo, pero, que no sean miles, el impío, toma prestado, y no paga, más el justo, tiene misericordia, porque los benditos, de él, heredarán la tierra, y los malditos, de él, serán destruidos, dice, que los benditos, de él, heredarán la tierra, y los malditos, de él, esa palabra, ese versículo, me puso a pensar, porque ahí está, como que, los benditos, y los malditos, son de Dios, hermanos, ahí está, no sé si usted, puede analizar bien, vamos a leer otra vez, versículo 22, verdad, porque los benditos, de él, está hablando de Dios, heredarán la tierra, y los malditos, de él, que está hablando, de Dios mismo, serán destruidos, sabemos, que Dios, hizo al hombre, a imagen, y semejanza, y toda esta humanidad, está bajo la voluntad, de Dios, los que no quieren, ser, bendecidos, son impíos, son malos, pero Dios, son creación de Dios, eso es lo que quiere decir, ese versículo, que son de Dios, porque Dios los creó, son hechos, imagen y semejanza, pero van a recibir, el castigo eterno, porque son impíos, porque no se quieren arrepentir, pero los benditos, de él, como dice ahí, los benditos, de él, heredarán la tierra, vamos a heredar, al heredar la tierra, que sí, vamos a heredar, el reino de Dios, vamos a heredar, heredar la salvación, pero los, los malditos, de él, dice serán destruidos, por eso en el infierno, van todos los que, son malditos, todos los que, no quieren arrepentirse, van a dar al infierno, y ahí son destruidos, pero los benditos, heredaremos la tierra, está hablando, de la tierra eterna, la tierra celestial, allá en el cielo, una nación, la Nueva Jerusalén, 23, por Jehová, son ordenados, los pasos, del hombre, y él, aprueba su camino, cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová, sostiene su mano, está hablando del justo, es decir, cuando el hombre cayere, el hombre justo, claro, no quedará postrado, porque él, verdad, porque él sostiene su mano, a veces nosotros caemos, en tropiezos, en pecado, pero el Señor, como somos justos, el Señor, extiende su mano, y nos levanta, el versículo 24, cuando el hombre, el 25, dice, joven, fui y he envejecido, y no he visto justo, desamparado, ni su descendencia, que mendigue pan, esa es una promesa de Dios, que nunca, una persona justa, va a ser desamparada, nunca va a andar por ahí, de limosnero, de homeless, porque es un justo, si hay un homeless por ahí, es que no es que es un injusto, porque entonces, no se cumpliría la palabra de Dios, todos los homeless, todos los vagabundos, que andan por ahí, mendigando, en realidad no son justos, podemos decir, que pobrecito, mira, necesitan un pan, necesitan comida, pero es que no son justos, porque si fueran justos, Dios los vea de sostener, Dios los vea de dar, Dios, debían de estar prosperados, o tan siquiera, deberían de tener, la paz de Dios, pero por alguna razón, son vagabundos, porque no aceptaron, el, la bendición de Dios, el 26, en todo tiempo, tiene misericordia, y presta, y su descendencia, es para bendición, está hablando de lo justo, nos estamos acercando, al final del 27, apártate del mal, y haz el bien, y vivirás para siempre, porque Jehová, ama la rectitud, y no desampara, a sus santos, para siempre, serán guardados, más la descendencia, de los impíos, será destruida, Dios siempre está, con aquellos, que le aman, con los santos, porque Jehová, ama la rectitud, y no, desampara, a sus santos, no nos deja, desamparados, en los problemas, en las situaciones, ahí tenemos, la confianza en Dios, para siempre, estarán guardados, para siempre, Dios nos va a proteger, Dios nos va a proteger, de los coronavirus, que andan por ahí, porque tiene cuidado, de nosotros, dice que tiene cuidado, de sus santos, más los impíos, serán destruidos, la descendencia, de los impíos, será destruida, los justos, heredarán la tierra, versículo 29, y vivirán, para siempre, sobre ella, está hablando, de la tierra, celestial, porque sabemos, que aquí no vamos, a estar para siempre, uno tiene que dar, la interpretación, a la palabra, a las palabras, dice que, vivirán para siempre, sobre ella, 30, la boca del justo, habla sabiduría, y su lengua, habla justicia, la ley de los, la ley de su Dios, está en su corazón, por tanto, sus pies, no resbalarán, el justo, siempre tiene temor de Dios, el justo, siempre tiene, una palabra, en su corazón, siempre sabe, que Dios lo está viendo, entonces, por eso, no resbalará jamás, porque uno tiene temor de Dios, porque uno sabe, que uno no está solo, que Dios lo guarda, que Dios lo protege, y siempre, Dios nos va a guardar, nos va a proteger, porque dependemos de él, siempre hay, en nuestro corazón, ese temor, de que Dios, está con nosotros, nos ve, nos vigila, nos protege, de cualquier cosa, porque es su palabra, que, que nos va a guardar, el 32, acecha el impío al justo, y procura matarlo, Jehová no lo dejará, en sus manos, ni lo condenará, cuando le juzguen, le juzgaren, acecha el impío al justo, el impío siempre está tratando, de hacerle daño al justo, porque el impío, es usado por Satanás, pero Dios está con el justo, de tal manera, que no va a permitir, que el impío venga, y le haga daño, por eso yo ando confiado, yo ando confiado siempre, porque yo soy, vivo en justicia, camino en justicia, y nada de lo que me pase a mí, no va a pasar, sino la voluntad de Dios, porque Dios está con aquellos, que le buscan, que le sirven, con aquellos que le aman, entonces uno tiene que andar confiado siempre, en Dios, el versículo 34, espera en Jehová, y guarda su camino, y él te exaltará, para heredar la tierra, cuando sean destruidos, los pecadores, lo verás, versículo 35, vi yo al impío, sumamente enaltecido, y que se extendía, como laurel verde, aquí está hablando, de una, de este justo, que ve a un impío, que parece, que todo va floreciendo, parece que va prosperando, parece que se extiende, parece que sus negocios, van prosperando, y parece que todo le va bien, y así ve uno, a las personas impías, a la gente pecadora, dice que se extiende, como laurel verde, y dice el versículo, el que le sigue, dice, pero él pasó, y aquí ya no estaba, lo busqué, y no fue hallado, las riquezas, aquí son temporales, la fama aquí, es temporal, en este mundo, se acaba en un instante, la fama, la riqueza, todo, lo que el hombre obtiene, de la noche a la mañana, ya no tiene, de la noche a la mañana, se acabó todo, se muere, y se acabó todo, y el versículo, que le sigue, 37, considera el íntegro, aquí está hablando, el justo también, esa palabra, es otra palabra, que también se entiende, como justo, íntegro, y mira al justo, dice, considera el íntegro, y mira al justo, porque hay un final, dichoso, para el hombre, de paz, malos transgresores, serán todos, aún a destruidos, dice que, hay un final, dichoso, para el hombre, de paz, aun cuando uno se muera, uno va a morir, en paz, aun cuando nos vayamos, de este mundo, que si morimos, nos vamos a morir, en paz, porque Dios, está con nosotros, y así, nos vamos a ir, de este mundo, si el Señor, no viene antes, el versículo, dice, no terminamos, en el 38, dice, malos, malos transgresores, serán todos, aún a destruidos, la posteridad, de los impíos, será extinguida, los impíos, la posteridad, la posteridad, que es decir, la descendencia, de los impíos, será extinguida, acabará, porque en realidad, Dios no está con los impíos, Dios está en contra, de los impíos, de los pecadores, nos quedan dos más, para terminar, sólo tiene 40, versículos, vamos a leer, el 39 y el 40, y terminamos, dice, pero la salvación, de los justos, es de Jehová, y él es, su fortaleza, en el tiempo, de la angustia, la salvación, de los justos, viene de Jehová, de Dios, viene la salvación, dice, y él, y él, y dice, y él, es su fortaleza, en el tiempo, de la angustia, Dios nos fortalece, cuando estamos angustiados, cuando estamos pasando, un momento difícil, Dios nos fortalece, porque él está con nosotros, el 40, y terminamos, dice, Jehová los, ayudará, y los librará, los librará, de los impíos, y los salvará, por cuanto, en él, esperaron, todo el que espera, en Jehová, le va a ir bien, aunque el impío, se levante, contra uno, aunque el malo, se levante, contra los hijos de Dios, nuestra esperanza, es tener Señor, se levantarán, mil, diez mil, a tu diesta, pero a ti no llegarán, porque Dios, está con nosotros, como un poderoso gigante, esa es la ventaja, de los que somos hijos de Dios, pase lo que pase, venga lo que venga, estamos confiados en Dios, él es nuestro refugio, él es nuestra fortaleza, en él confiamos, por él vivimos, pueden pasar al altar, y nos vamos, es bueno servir al Señor hermanos, no nos cansemos, podemos ponernos de pie, no nos cansemos de hacer el bien, como dice un versículo, porque a su tiempo cegaremos, usted dirá, yo estoy pasando necesidades, yo estoy pasando momentos difíciles, no me he ido bien, me han pasado cosas, pero tenemos vida, y Dios está de nuestro lado, y pase lo que pase, venga lo que venga, el enemigo se levante, el diablo se levante, con quien sea, pero nosotros tenemos la confianza en Dios, él es nuestra confianza, él es nuestro refugio, en él esperamos siempre, porque él, estemos como estemos, no importa, para él, no hay nada imposible, estamos en su voluntad, todo nos va a ir bien, estamos en su voluntad, vamos a estar en paz, aunque haya tormentas, tempestades, estando en su voluntad, estamos seguros hermanos, adórele a Dios, y si alguien necesita oración, puede pasar, para orar por usted, de lo contrario, vamos a adorar a Dios, con este canto, y nos despedimos, dándole gracias a Dios, entreguenle, esta alabanza al Señor, en el trono, de mi corazón, Señor tú reinas, reina solo, en el trono, de mi corazón, Señor tú reinas, no importa lo que pase, a mi alrededor, Señor tú reinas, tu reinas, no importa lo que pase, a mi alrededor, Señor tú reinas, tu reinas, tu reinas soy, sí Señor, tu reinas en nuestro corazón, en el trono, sí Señor, en mi corazón, gracias Señor, gracias Señor amado, gracias, gracias Padre Santo, porque tú estás con nosotros, en el trono, de mi corazón, Señor tú reinas, Señor tú reinas, tu reinas, no importa lo que pase, a mi alrededor, Señor tú reinas, tu reinas, tu reinas, tu reinas, tu reinas, y no importa lo que pase, a mi alrededor, Señor tú reinas, tu reinas, y no importa lo que pase, a mi alrededor, Señor tú reinas, tu reinas, no importa lo que pase, a mi alrededor, Señor tú reinas, tu reinas, tu reinas, son, Señor tú reinas, tu reinas, silencio, Señor tú reinas, tu reinas, sol, Tu reina Tu reina Tu reina Tu reina Tu reina es nuestro corazón Te damos el permiso de que Tu reines en nuestro corazón Porque queremos hacer Tu voluntad Señor Que Tu nos dirijas Señor en todo lo que hagamos Todas las decisiones que hagamos Señor Que seas Tu Señor en nosotros Y yo sé que todo nos va a ir bien Señor Porque no vamos a hacer nada Que no sea nuestra voluntad Sino lo que es Tu voluntad Señor Y que así podamos vivir Señor hasta que Tu vengas Señor Confiando en Ti Señor Confiando en Tus promesas Y viviendo bajo Tus alas Señor Porque ahí estamos seguros Señor Gracias Te damos Señor Llévanos a nuestros hogares Señor Quita todo tropiezo Señor Y que lleguemos con bien Señor Que nuestros vehículos Señor amado Lleguen con bien Señor a nuestros hogares Y que podamos descansar Señor en esta noche Señor Y te damos gracias de antemano Señor Porque así será Señor Con la paz Tuya Señor Los miremos y mañana nos despertaremos Señor Para un nuevo día Señor Que te podamos glorificar el día de mañana también Señor Con nuestro estilo de vida como a Ti te agrada Padre En el nombre de Jesús En Tus manos nos ponemos Señor Amén Dios les bendiga Estamos despedidos Salúdense los unos a los otros Nos vemos aquí el viernes a las siete y media Acuérdense es de jóvenes No se quede ningún joven Y todos somos jóvenes como quiera Aquí vamos a estar Dios les bendiga Y nos vemos el viernes aquí a las siete y media